Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu guía. Restauranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado. O a prolongar tu ira de edad en edad. No vas a devolvernos la vida. Para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La misericordia y la misericordia y la misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se pesan. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvar la muralla y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo. Que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz. Porque confía en ti. Confía siempre en el Señor. Porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos. Ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra. Y aprende en justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz. Porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Dios, que todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman. Gloria al Padre, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, al Padre, al Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo. Testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Peña mía, refugio mío, Dios mío Mi Alcázar, mi Libertador, refugio mío, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios mío, Peña mía, refugio mío, Dios mío